Esto está duro, esos manes tienen más tiempo, cada vez que me embarqueó en la mecrenta de Ike detonando, tengo que estar acá atrás ocultado, loco. Ey, matón abre la puerta de Ike. Suave, 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 ey, güey, 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 güey. Andy Suárez de Ikechapa que tiene revolver y le gusta tirar, ven ahora cantando le va a dedicar, no tengo revolver y le voy a enseñar, llego para el baile y le voy a disfar, cómparame, cómparame, cómparame. Alguien tiene un pistolón en la puerta de mi mansión, güey, debe ser un detetive, hoy puede ser, mira, un gran matón, que él quiere venir a matar a la estrella, pero nunca le abra la puerta, oye, escucha y ponte a bailar ya, y si tú quieres salir de tu casa a mirar, oye, de la puerta no debes pasar. Bob Malle murió, Jekko me fadió, te canta renegado que él de nuevo llegó, y la guerra fue a pasivar, todo el mundo se quiere matar ya, por eso mucho han matado, por eso mucho han matado, mucho han matado, por eso mucho han matado, baila pegadito el que baila apretado, con la mano arriba y los dedos cruzados, señorita por fuera y mujer por abajo, muchos en la pista y otros ocultados, dicen que ellos viven, que están acabados, donde yo le canto Dios nunca ha llegado, y todos los campeones miran, me han retado alguien tiene un pistolón, en la puerta de mi mansión, debe ser un detective, o el puede ser mira un gran matón, el que debe venir a matar a la estrella, pero nunca le abra la puerta, oye, escucha y ponte a bailar ya, y si tú quieres salir de tu casa a mirar, oye, de la puerta no debes pasar, Bob Malle murió, Jekko me fadió, te canta renegado que él de nuevo llegó, y la guerra va a pasivar, todo el mundo se quiere matar ya, por eso muchos han matado, por eso muchos han matado, muchos han matado, por eso muchos han matado, vengo y le pregunto y se quedan callados, y se agarra el mic, todos están sentados, soy como un guerrero y como un soldado, hay generales y oficiales porque están coronados, sigo siendo el chapo que tanto ha armado, siempre que yo canto es sofisticado, ando por arriba y por abajo tan pelados, señorita por fuera y mujer por abajo, dicen que ellos viven, que están acabados, donde yo les canto ellos nunca han llegado, todos los campeones, mira, me han retado, muchos en la pista y otros ocultado, todo lo que digo, mira, no es relajo, ese renegado que se canta montado, traigo bronca, ni una bala, traigo música y swing, renegado chica, solo va a divertir, no traigo kill, las chicas quieren el swing, renegado chica, solo va a divertir, no traigo bronca, ni una bala, traigo música y swing, renegado chica, solo va a divertir, no traigo kill, las chicas quieren el swing, renegado chica, solo va a divertir, Rukwai es un Rukwai, Kila es un matón El asesino es un yalta, yo no traigo pó Al prisionero, le dan tensión Este es el nuevo estilo que traigo en mi canción Como están las chicas que quieren bailar Lista en la pista, la pongo a gozar Badwai, Rukwai, como Dantac Yo tengo su destino y lo pongo a gozar Para lo que informan, ellos vienen y se van Original style, yo te voy a enseñar Alguien tiene un pistolón En la puerta de mi mansión, guay Debe ser un DTB, o el puede ser Mira un gran matón, que el quiere venir A matar a la estrella, pero nunca Le abra la puerta, oye escucha Y ponte a bailar ya, y si tu quieres Salir de tu casa a mirar Oye de la puerta no debes pasar Bomba le murió, llegó mi fadio Te canta renegado que el de nuevo llegó Y la guerra fue a paseo